Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Lomeli, Natlo para los niños, o sea, ustedes bienvenidos a un video más, a una charla perfumística más el día de hoy. Les quiero platicar de un tema que se me ocurrió hace dos días y que dije, vamos a hablar de esto, y son perfumes para conocer a tu suegra. Siento que ese momento de conocer a la suegra suele resultar un poco tenso, suele causar un poco de nervios, porque es conocer a la mamá de tu novio, y a veces las mujeres pues como que tienen o tenemos, yo no tengo hijos, pero como que son muy apegadas y quieren proteger, y a lo mejor han habido experiencias malas en el pasado, entonces eso como que al tener experiencias malas nos predisponemos o nos ponemos a la defensiva, y siento que eso suele pasar en estas ocasiones. Yo he tenido bastante suerte, mis sogras han sido lindísimas, las dos, preciosas, yo sigo en contacto con una de ellas sin problema alguno de que nos saludamos y así independientemente de la ex relación, pero, pues sé que no siempre es así, y se me ocurrió traerles unos perfumitos, tres por ahí medio inofensivos, como de mosquita muerta dirían por ahí, que yo creo que es imposible que le caigan mal a alguien, y por ahí otros tres que ya tienen un poquito más de actitud, así que bueno, espero que les guste esta selección, también recuerden que si aún no se han suscrito al canal lo pueden hacer con el botoncito rojo de aquí abajo, así me ayudan muchísimo, además aquí hay una comunidad preciosa de gente, en serio, son gente hermosa, todas, yo creo que nunca he visto una mala vibra real aquí, o sea, a lo mejor sí de un par de personas que ni alcanza con el canal, o que se precipitan a comentar, pero en general no, es gente muy muy linda y estoy muy agradecida de que sea así, digo, a lo mejor hay canales que han crecido más rápido y lo que sea, pero es que aquí hay pura gente preciosa, y muchas gracias, y si decides unirte también, muchas gracias, bienvenida, bienvenido. Ok, entremos entonces al tema, empecemos con mi Fragancia Insignia, yo digo que es mi Fragancia Insignia, aunque no la he usado mucho realmente, es que es difícil, es difícil tener Fragancia Insignia cuando te la pasas prueba y prueba de perfumes, es dona de Valentino, por supuesto, ustedes ya se la saben, recitemos las notas juntas, aquí encontramos rosa con cuero, vainilla e iris, es una fragancia muy linda en la que denotan la rosa y el cuero, el cuero no es ese cuero masculino que encontramos en otras fragancias, es muy neutral, no sé cómo decirlo, porque no es ese cuero especiado, es diferente, la rosa es aromática, pero no es esa rosa súper floral, porque generalmente siento que la rosa se combina con frutas y aquí no es así, aunque sí hay un toquecito de durazno, el durazno le da otro toque, no sé, es un aroma bastante particular, siento que es de los mejores perfumes de diseñador, en mi opinión, claramente es uno de mis favoritísimos, y siento que no puedes caer mal, sí denota cierta actitud porte, o sea, es para una mujer que habla por sí misma, que toma sus propias decisiones y que tiene como sus propias ideas, su propia manera de pensar, no se deja guiar por todos los demás, y creo que podría ser una muy buena opción si eso es lo que queremos transmitir, yo me identifico mucho con ese perfil, entonces, pues, yo sí quisiera usar este tipo de fragancias, y sé que no va a ser una situación complicada o tensa, me pondría sin problema mi dona de Valentino, en mí últimamente se desarrolla bastante cremosito, dulcecito, tiene ese toque como a maquillaje, que le proporciona el iris, y no sé qué más decirles, me fascina de pe a pa este perfume, su frasco precioso, y sí, yo creo que también una buena idea es ponerte una fragancia que te represente, pero bueno, hay situaciones más complicadas en la vida. Cuando pensé en este tema de los perfumes para conocer a tu suegra, se me vino de inmediato a la cabeza un comentario que me hizo un ex, y me dijo, si conocieras a mi mamá, te saludaría, y así bien linda, de que, ay, hola, ¿cómo estás? Muy propia, claro, y luego iría como a la cocina a observarte de lejos, y yo, eso no es nada intimidante, wow, y no, o sea, yo de verdad me quedé con esa imagen, y dije, ay, la señora va a ser un poco difícil, no tuve el gusto, pero de haber sido así, el perfume que me hubiera puesto para conocerla hubiera sido Mon Guerlain, y esto en perrita, ¿eh? O sea, de verdad, como con ganas de... no, 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 no hay manera de que quieras juzgarme, porque Mon Guerlain es otra de estas joyas de diseñador, de verdad, yo creo que... es que... es precioso, yo tengo la versión no reformulada, pero yo sé que a mucha gente le gusta la reformulación, así que adelante, pruébenla. Es que, ¿qué les digo? Es un perfumazo, es atemporal, huele a una fragancia que ha estado aquí desde el principio de los tiempos, a pesar de que, pues, es un aroma del 2017, un perfume, una creación del 2017, siento que es una... una fragancia muy clásica, pero a la vez atemporal, no huele a un perfume actual, como muchos que están saliendo últimamente, que, pues, siguen la misma línea, y no huele tan de antaño, no huele a algo que ya se quedó atrás en el tiempo, no, 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 tiene clase, los ingredientes son hermosos, la calidad Guerlain, ¿qué puedo decirles? No es nada invasivo, sin embargo, sí se percibe, y siento que es muy agradable en general, y por lo mismo de que denota una feminidad muy sobria, muy clásica, siento que... que me hubiera ganado a la mujer. Yo creo que sí. Claro que, pues, el perfume no en lo es todo, ¿no?, y nosotros influimos mucho, pero siento que mucha gente también, pues, se deja llevar un poquito por el olfato, aunque no lo sepa, y de verdad, yo creo que con este perfume sí me ganaba la señora, sí que me la ganaba. Es ligeramente atalcado, aquí encontramos rosa, lavanda, sándalo, un sándalo amaderadito, atalcadito, precioso, vainilla, pero no es una vainilla comestible, gourmand, es una vainilla aromática, preciosa, en serio, es un aroma riquísimo, con una salida también de bergamota. La bergamota es una fragancia que se suele encontrar mucho en la salida de los perfumes. Es cálido, es de estas fragancias abrazadoras. Abrazar a una persona que está portando Mon Guerlain es lindo, es de verdad, es una sensación muy rica. Y sí, sin duda, en ese tipo de casos hubiera usado Mon Guerlain, porque siento que de usar Donna me vería muy confrontativa. No sé si esa palabra existe. Porque sí, Donna tiene como mucho carácter, es de mujer fuerte. Y Mon Guerlain es una fragancia de mujer un poquito más sobria, compuesta. Es exquisito. Diría Jeremy Fragrance, la esposa perfecta. ¿Y por qué no llegar oliendo a la esposa perfecta para conocer a tu suegra? Ok, vámonos con una fragancia de mosquita muerta. Y esta es Nectar Love de Donna Karan. Este aroma también súper inofensivo. Este sí es súper inofensivo, no hay manera de que caiga mal. A menos de que tengas un severo desagrado por la miel. Pero ni siquiera, porque es un aroma que tiene miel, tiene cera de abeja, tiene jazmín. Tiene flores, no me acuerdo cuáles. Es ciruela mirabel, pero no es demasiado frutal. Y a pesar de que tiene miel, no es un dulce pegajoso. No vas a ser la niña que huele a mantecada. O sea, no es como para que no te tomen en serio tampoco. Es muy femenino, pero a la vez es muy relajado. Es como para esta chica que no te va a causar problemas. O sea, que viene en son de paz. Y en su proyección es realmente ligero. Es muy muy ligero. Yo no creo que vaya a atosigar a nadie. Aunque pues tiene una buena carga de miel. En mí huele principalmente a miel. Siento que no es posible atosigar a alguien. Que si acaso vas a irradiar este aroma luminoso, como angelito, bañadito en miel. Siento que no puedes quedar mal con esta fragancia. Ahora, estoy asumiendo también que no estamos hablando como de una situación importante. De alguna boda o no sé. O sea, simplemente vamos a casualmente conocer a la suegra. Aunque bueno, Mon Guerlain en cualquier, cualquier situación. Este ya es un perfumito un poquito más casual. Lo veo como para una comida de jardín. Un brunch. Algo similar. En un día soleado. Es que para mí huele a domingo. Soleado. En un vestido muy bonito. Inofensivo. Sencillito. Bello, bello. Femenino. Nectar Love. Yo creo que también podría ser una muy buena opción. Continuemos con otra fragancia súper inofensiva. Que yo no veo a nadie odiando. Y es Miss Dior Blooming Bouquet. Como saben, yo lo tenía. Lo dejé ir. Porque pues no le estaba dando el uso. Pero es un aroma súper, súper lindo. Es una peonia fresca, acompañada de durazno, con un toquecito de almiscle que le da cierto toque de limpieza. Huele a peonias jóvenes floreciendo una mañana de primavera. A eso huele Miss Dior Blooming Bouquet. Es muy femenino. Lo siento algo jovial. Pero pues es un Miss Dior. Así que sí tiene, pues su nivel. Sí tiene ese punto de, no quiero decir elegancia. Pero nuevamente, un perfume de calidad. Muy, muy bien compuesto. Aromas nada sintéticos, nada punzantes, nada estridentes. Creo que en general es una fragancia que se disfruta mucho en el ambiente. Quien quiera que lo porte y pase cerca de ti, o sea, no sé, como que lo vas a notar. Y te va a dar ese chispazo de alegría momentánea. Siento que eleva la serotonina de alguna manera. Nuevamente un aroma bastante femenino, muy lindo, inocente, inofensivo, relajado. Que se va más hacia lo floral, lo refrescante. El almiscle realmente no lo hace ni atalcado ni jabonoso. Es un almiscle que simplemente, pues, mantiene la base de estas peonias frescas, frescas, acompañadas también de un toquecito de rosa que le da dulzor al aroma. Junto con el ligero toque de durazno que para mí se siente más en la salida. Casi lo extraño. Pero no lo uso. No lo usabas. No lo extrañes. Ok. Continuemos con otra fragancia súper inofensiva también. Este... También... ¿Cómo puedes caer mal con Poppy Bouquet de Kenzo? Este perfumito está en mi lista de deseos. Es un aroma que tiene rosa, tiene pera nashi, que no sé bien qué decirles al respecto porque no estoy familiarizada con la nota. Pero este perfumito es una rosa, un floralito dulcecito, atalcado tan tan lindo. Muy bien nivelado, muy bien amalgamado porque no es de estas fragancias en las que resaltan las flores y luego tenemos una base o algo así. No. Es una nubecita. Es una nubecita de aroma muy muy lindo. También aquí hay árbol de almendro. Whatever that means. No sé si eso le dé dulzor o qué. Es más que nada una rosa de Bulgaria en una nubecita con unos toquecitos dulces. Entonces, se me dificulta un montón describir esta fragancia. Tiene en el secado particularmente a mi olfato ya ese ADN Flower de Kenzo, pero siento que sí dista un poco del aroma original. Yo lo siento más placentero porque Flower para mí es demasiado atalcado y este no. El Poppy Bouquet me parece mucho más floralito dulce. Tiene rosa de Bulgaria, que es de mis rosas favoritas, si no la favorita. Y sí, yo creo que también es un perfume con el cual no puedes quedar mal. Puedes llegar usándolo a cualquier evento y sin duda alguna vas a quedar como una chica muy linda que no puede caer mal, que no le va a hacer daño a nadie, que no viene a causar problemas y que solo quiere pasar un buen momento y compartir. Por último, una fragancia que ya viene siendo de las que tienen más actitud, más porte, es Libre de YSL, el Eau de Parfum, yo lo tengo en contratipo de Freiche y es que es muy bueno. O sea, sí, ¿pa' qué compro el otro? Si este huele idéntico. Es una fragancia con flor de azar. Tiene también, por supuesto, su famosísima lavanda, que junto con el fondo amaderado siento que es lo que le da la presencia. Y es que también la flor de naranjo para mí es un aroma súper elegante. Aquí se presenta una flor de naranjo un poquito endulzada. La lavanda hace de esta una fragancia bastante aromática. Tiene ese toque de feminidad compuesta. También es como de mujer centrada. Siento que se va un poquito más a lo... No sé. Es que no es este aroma romántico como... Como Mon Guerlain, por ejemplo. O como Miss Dior Blooming Bouquet. Este no. Este es una fragancia, pues, de mujer madura, de mujer centrada, que sabe lo que quiere, que trabaja por lo que quiere. Denota cierto estatus, la verdad. Yo creo que este aroma denota cierto estatus. Y nuevamente es un aroma que no es invasivo. De hecho, el concentrado de Freiche me parece más fuerte que el perfume original. Si comprara el original, yo creo que sería por eso. Pero no. Yo creo que más bien compraría una versión más rebajada de este perfumito. El de Freiche. Pero aún así, siento que es un aroma bastante agradable. La flor de azahar tiende a relajar también un poquito junto con la lavanda. Y eso, por supuesto, que nos ayuda. Pero, insisto. Al mismo tiempo, ese toque amaderado del fondo. Centra muy bien. Como esa intención del aroma de mujer compuesta. Mujer completa. De no, yo no vengo a exprimir a su hijo. Yo tengo lo que quiero por mí misma. Y si estoy aquí, es por gusto, no por necesidad. Pero también voy a exigir que se me trate con el debido respeto y de la debida manera. Siento que es esa mujer que sí tiene las armas, la postura de exigir lo que ella merece. Para mí eso es la chica que porta libre. Pero bueno, independientemente de eso, no me parece un aroma como intimidante o que con vibras de confrontación y nada por el estilo. No, es simplemente yo soy un punto aparte y pues espero su hijo lo aproveche. Estas son las fragancias. Quiero saber qué opinan al respecto. Espero que les haya gustado este video. A mí, pues, no sé, fue divertido hacerlo para ustedes. Cuéntenme qué fragancia usarían ustedes si usarían una de estas. Si creen que alguna de estas, ni al caso. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por que a veces hasta el final de este video. De ser así, me pueden dejar en los comentarios. ¿Qué me podrán dejar? Déjenme un duraznito en los comentarios si llegaron a este punto del video. Sin nada más, por el momento me despido. Recuerden que les leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.